Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos aquí en el nuevo año 2016 en Red Global, en Bonita Radio, por internet, y en este programa en Puerto Crítico en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos, alias Juanqui, desde San Juan, Puerto Rico, y Miguel Rodríguez Casellas, desde Sydney, Australia, siendo allá jueves en la mañana. Un abrazo, Miguel. ¿Cómo estás? Un abrazo listo para empezar este nuevo año y un día interesante, por muchas cositas que están pasando ahí, ¿verdad? Pero nada, debo que presente a una gran amiga y compañera de luchas y de escritura. Vamos a ver, te dejo ahí. Así mismo es, y que ya leí en Facebook que dijo y escribió que estaba iracunda, en otras palabras, cundija de ira, molesta, por algunas razones, y veremos por qué tal vez en este programa. Estamos muy contentos de tener con nosotros a una escritoria, periodista, comunicadora, una persona que nos parece bien importante en la discusión que queremos tener hoy, que es sobre escritura, política y periodismo. Una persona que ha escrito innumerables columnas en los periódicos de este territorio-país, en diferentes publicaciones. Además, tiene dos libros junto a otras compañeras, entre ellas Sofía Irene Cardona y Vanessa Birches Norad. Uno de esos libros se llama Fuera del Quicio y el otro se llama Del Desorden Habitual de las Cosas, donde también participa la escritora Ana Teresa Pérez Leró. Y también tiene su propio blog, Visítenlo, que es buenísimo, que se llama Notas para la Fugacidad. Con nosotros tenemos a Marimari Narváez. Marimari, un abrazo. Buenas tardes, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Juanqui. Buenos días. Ay, Dios mío, qué locura. Esto es translocal y transtemporal. Yo estoy loca que sea jueves ya, porque voy para las fiestas de la calle San Sebastián, aunque esté iracunda con el municipio. Pero voy para allá. Pero gracias por invitarme. Yo estaba pensando en toda la gente que yo quiero recomendarles que ustedes entrevisten e inviten a este programa. Yo sé que esto no es cronológico, ni lineal, ni nada, ¿verdad? Que no es, depende de las circunstancias y cómo se den los sucesos. Pero yo decía, Contra, yo debo llevarles primero a todos mis profesores espléndidos, extraordinarios, a toda la gente que está tan dura en este país y que algunos de ustedes todavía no los han entrevistado. Así que tengo una lista para el final del programa. Pues excelente. Me parece fenomenal. Fenomenal. Pero hoy te tenemos a ti. Gracias. Y eso nos parece bien importante por muchas razones, Mari Mari. Y una de ellas, queremos comenzar ya, es que nos interesa saber y nos parece importante conocer sobre tu trayectoria. Y yo, por lo menos nosotros, estoy seguro, Miguel, también, te leemos desde, por lo menos, los 90. Yo me acuerdo leerte un artículo, y yo creo que te lo había comentado una vez, leer sobre una investigación que tú hiciste, o por lo menos en ese momento. Y me pareció que era una investigación sobre la realidad de los tecatos en Puerto Rico, de los adictos a heroínas, de los hospitalillos. Y me pareció muy interesante, me parecía, tú también escribías en el rojo, en fin, has escrito sobre un montón de temas. Y me interesa saber un poco más sobre eso, ¿no? Tu trayectoria, cómo empezaste a escribir, por qué te metiste a ese mundo de la escritura, y qué traes, digamos, qué te traes de ahí. O sea, qué te inspira, qué te sigue acompañando, digamos, desde esa experiencia hasta hoy, que recuerdes con cariño o como experiencia de vida, independientemente sea con coraje, con ira, o con alegría. Es importante aclarar que yo empecé muy joven, en Claridad, súper joven. Yo no tenía ni 20 años cuando empecé en Claridad. O sea, que por eso es que parece que llevo un montón de años que los llevo. Ya llevo, en realidad, yo tenía 20 años cuando entré a Claridad como periodista. Así que son 18 años. Yo, todo el mundo pensaba que yo había llegado a Claridad porque era hija de Juan Mari Bras, y pues, tú sabes, que me habían puesto allí, pero en realidad, yo, bueno, primero que yo escribía desde mucho antes de eso, desde que yo recuerdo, desde que yo tengo mis primeros recuerdos, yo escribía. Y eso siempre estuvo, fue parte de mí, de mi vida. Desde chiquitita, yo tenía mi madrastra, que me cogió muy pequeñita, ella me enseñó a leer y a escribir, porque ella era maestra de niños y de niñas. Y bien pequeñita, yo no sé a qué edad, pero me enseñó a leer y a escribir muy pequeña. Y ella fue la primera, Onely Gómez, que en paz descanse ya murió cuando yo tenía, yo era muy pequeña ya todavía, como 10 años yo tenía. Ella fue la primera que me dijo que tú vas a ser escritora. Cosa que yo no sé si yo soy escritora, ¿verdad? Yo escribo, pero no... Yo estoy como Miguel, que yo no sé lo que yo soy. Bueno, Miguel dice que sabe lo que es. No lo voy a repetir aquí, pero yo no sé lo que yo soy realmente, porque yo he sido periodista, pero yo ahora soy columnista. Hace muchos años que no practico el periodismo de calle ese de antes, que me tiraba a los hospitalillos y a los sitios a hacer reportajes. Así que, bueno, eso... Desde pequeña yo escribía en la escuela, entonces yo era la que escribía todo. Tú sabes, yo desde siempre, yo no recuerdo haber vivido sin eso. Así que, como a los 19, 20 años, llegué de un viaje que hice a Cuba, y en un grito de lares me encontré con Alida, que es actualmente la directora de En Rojo, pero en aquel momento estaba dirigiendo Claridad. Y la saludé, y yo era una nena, tú sabes. Y yo le dije, ¿y qué? Y me dijo, bueno, me han puesto a dirigir Claridad. Era uno de esos momentos en los que Claridad estaba a punto de cerrar, como casi, como mucho ha habido a lo largo de los años. Y un poco incluso se decía que la habían puesto ahí para que ella fuera la que le pusiera el candado al periódico. O sea, que era una situación bien precaria. Y ella me dijo, pues, me han puesto a dirigir Claridad, tú sabes, pero allí no hay nadie. Yo lo que dirijo son paredes. Yo estoy sola allí, estoy buscando a alguien que vaya y escriba. Y yo le dije, pues yo, yo voy, yo lo hago. Pero en mi vida había cogido yo una clase de periodismo, ni nada, de que se pareciera. Entonces, él me dijo, pues ve el lunes, estás contratada. Ve el lunes. Entonces, ahí mi papá me dijo, cuando yo se lo conté, ¿verdad? Mira, que voy a ir para Claridad a escribir allí, porque no hay nadie, y me dieron el trabajo. Él me dijo, pues vente para Mayagüez este fin de semana, que yo te voy a dar un crash course sobre periodismo, para que tú llegues allí con algo, ¿verdad? Porque yo no sabía nada. Entonces, pues así fue. Yo me fui con él y él me llevó a unas cuantas actividades y me puso a escribir las notas ese fin de semana y me dijo unas cuantas cosas, tú sabes, porque él había sido periodista. Él creó ese periódico, lo fundó y sabía mucho de eso. Me dio unas cuantas lecciones y por ahí yo seguí, metiendo las patas a todo dar. ¿Cómo era antes el periodismo? Sí, no había internet ni nada de eso. Ni había escuela de periodismo. Y yo era una nena y yo no sabía ni quién era quién, porque yo había estado viviendo fuera del país. Yo me fui a los 17 años. De momento empezó la huelga de la telefónica y yo no sabía ni quién era cada líder sindical de esos, que eran tantos. Y yo entrevistaba a unos pensando que eran los otros. Válgame Dios, cometí un montón de errores. Pero bueno, de ahí para adelante, heme aquí. Muy bien, Miguel, algún comentario. Sí, hay una de las cosas que salta a la vista y obviamente llevo años leyéndote desde Claridad y obviamente como compañera acá, columnista en Los Buscapies, y una de las cosas que llama la atención de tu trabajo y de tu escritura es que hay un registro enorme de emociones, de delineamientos, de tópicos a veces, de juegos incluso con el lector. O sea que tu trabajo no tiene ningún, digamos, ninguna obsesión con sonar de cierta manera, sino que hay un nivel de autenticidad que se refleja en la espontaneidad de cómo tus emociones y tu manera de pensar entra en tu escritura. Entonces, uno compara, digamos, ese nivel de transparencia, honestidad, hay que decirlo, intelectual y de todo tipo en tu trabajo con este nuevo periodismo que parece, pues, contaminarse por las relaciones públicas, a veces por razones de sobrevivencia, pienso yo, los medios y todo, la competencia y todo lo que digan. Entonces, ¿cómo te posicionas tú, digamos, en ese, siendo una persona que vives la esperanza, como quiera que te dediques a hacer señalamientos críticos muchas veces, ¿cómo te posicionas tú en un periodismo que parece, pues, verse o existir en un estado de deterioro, o peor aún, controlado, digamos, por fuerzas económicas, sobre todo en la prensa comercial, que obligan, pues, a dedicarse a vender cosas más que a producir noticias, que a entrar en el espacio de la opinión? O sea, ¿cómo tú ves el periodismo hoy en Puerto Rico? Y obviamente, reconociendo que dices que ya no te dedicas al periodismo, pero entraste, entras y sales de él, y pienso que es importante escucharte, dado que tienes una distancia ahí, crítica importante, ¿no? Y una experiencia histórica que creo que te da peso para poder hablarnos de esto. Y claro, con mucha candidez, Mari, porque tú sabes, hay mucha gente que uno quiere en el medio y demás, pero pienso yo que hay un deterioro. ¿Cómo tú lo ves? No, definitivamente hay un deterioro tremendo. Ha habido también, o sea, ha habido cambios radicales, o sea, que también, por un lado, ha habido un gran deterioro, me parece, en la calidad y en la selección de los temas y en la profundidad, ¿verdad?, del contenido de los medios de comunicación, que de hecho ahora se le llama así, contenido, porque ya yo creo que no son periódicos, realmente. Este, pero, por otro lado, también ha habido unos cambios, ¿verdad?, por todo esto de la tecnología, o sea, que se han unido como diferentes factores, ¿verdad? Y también hay uno, eso ha provocado que salgan a relucir más asuntos éticos que, a mi juicio, pues no son abordados críticamente desde los gremios periodísticos en Puerto Rico. Yo siempre he criticado que los gremios en Puerto Rico sí son muy solidarios entre ellos y tienen, ¿verdad?, han dado unas luchas importantísimas y todavía las dan a veces, pero son muy poco críticos sobre sí mismos. Ha habido muchos asuntos morales, éticos, o sea, de periodistas que se han, o sea, que lo que hacen es hacerse de la vista larga en los gremios, me parece a mí. Como, por ejemplo, esos asuntos de las dobles representaciones que ustedes mencionan, ¿verdad? Este, lo de cómo es un programa de radio, tú no me dices a mí, porque, oye, yo he escrito publicity para periódicos porque yo también me he dedicado a la publicidad y a las relaciones públicas en momentos distintos de mi vida. Pero por lo menos en los periódicos tú ves que hay unas secciones, ¿verdad?, unos suplementos que visualmente tú te das cuenta que es otra cosa, que no es el periódico. Todavía por lo menos hay ciertos límites. En el internet no tanto, pero en el periódico impreso. Pero, hombre, ¿cómo tú me pones un periodista en radio a hacerme una entrevista pagada y no me dices que eso es una entrevista pagada? ¿Y por qué nosotros como periodistas no podemos llamar a nuestra gente a capítulos y imponer unas cuestiones éticas que son muy básicas? Esto no se trata de... O sea, es transparencia, es honestidad. No estamos hablando de imponer reglas ni de regular unos oficios que no deben ser regulados a mi entender porque para mí todo el mundo puede ser periodista. Pero lo que sí quería decir, aparte de eso, es que tampoco entiendo este mundo nuevo del periodismo porque no entiendo cómo en un mundo que se está volviendo cada vez más individualizado, ¿verdad? Que hay tanto... Hay una oda tan grande al individuo y a la experiencia y a la supuesta libertad de cada consumidor, de cada ser humano, como le quieras llamar, ciudadano o ciudadana. Y cómo los medios se han vuelto cada vez más... Como estos productos cada vez más masivos, cada vez más uniformes, cada vez más... O sea, no tiene correspondencia con ese individualismo. No se reconoce que los lectores no somos una sola cosa, que los lectores somos bien distintos y que necesitamos cosas bien distintas. Y es como que esa uniformidad de que o lees esta porquería que no produce nada, no cambia tu vida, no te dice nada, pero es lo que todo el mundo tiene que leer. O sea, no sé si me explico, pero es como... Hay una superficialidad generalizada salvaje que todo el mundo tiene que seguir. Es una discusión que se impone para todo el mundo y no reconoce esas diferencias, digamos, como bien dijiste, de lectores, de necesidades, etc. En un mundo que supuestamente, como bien dices, está abocado a reconocer esa individualidad y a esas necesidades específicas. Eso nunca lo he entendido. Se hace periodismo ahora. Antes era distinto. Incluso antes, cuando yo era periodista, ahora se toman decisiones. Yo no sé ni cómo. Es que hay cosas que no tienen ni sentido común. Cuando te ponen unas historias ahí que vienen de Chile, que si... Yo siempre digo esto. ¿Cómo es posible que tengamos estas historias de que el tabú del segundo matrimonio por dentro o en uno de esos... ¿Qué rayos es eso? Si aquí en Puerto Rico eso no es ningún tabú. Es que traen esas noticias de Chile y uno se las tiene que tragar porque eso es lo que... O sea, hay cosas que no me hacen ni siquiera tienen mucho sentido. Tú sabes, porque si tú quieres escribir sobre el divorcio, sobre el tabú del matrimonio, sobre el matrimonio, sobre el divorcio, sobre qué sé yo, la cosa más grande o más boba que tú quieras escribir, pero hazlo por lo menos en contexto. ¿Tú no crees? Exactamente. Así que realmente es un mundo que me tiene más confundida que... O sea, no tengo muchas certezas. Ya es muy cambiante y constantemente me veo en esa disyuntiva. Tú sabes. Aparte de que insisto en exigirle a los medios comerciales, a los mainstream, hay que exigirles. O sea, que sean empresas privadas no significa que pueden hacer lo que les dé la gana con el periodismo. El periodismo es una responsabilidad social y como tal, yo creo que también los medios tienen que rendirle cuentas a la gente a la que sirven. O sea, eso no es que porque tú tengas una empresa privada tú puedes hacer lo que te dé la gana. Pues no, yo exijo que tiene que haber, ¿verdad? Unas maneras. El otro día yo estaba exigiendo que no se usaran esos términos de fresquería para agresiones sexuales en los titulares. Y lo digo con toda la seriedad del mundo. No se le puede aceptar eso a nadie, a ningún periódico, por más periódico que crea que puede vender. Así que insisto mucho en eso. Y tengo fe en que algunos de estas nuevas, no sé si son cooperativas o organizaciones que no son organizaciones sin fines de lucro, pero que creo que el periodismo en el futuro debe ir por esa vía, ¿no? Que hasta ahora no ha sido sostenible, pero que tenemos que buscar la manera de que lo sea, tú sabes, y que no hayan estos conflictos tan tan profundos y tan radicales, tú sabes, conflictos éticos y conflictos económicos en la información que nosotros creamos. Con eso vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico en unos minutos. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico, voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No, 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 no. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez, se cayó el internet, ¿qué chaviendo? Ay, Dios mío. Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al internet con planes residenciales desde 1995 y comerciales desde 59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu internet. Ecos e Iconos es un espacio de amenas entrevistas. Hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro, la danza, el cine, la radio, la televisión, el performance e internet. Conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea, su desarrollo, trascendencia y relevancia. Escuche a los ecos e Iconos de la cultura todos los sábados a las dos de la tarde por BonitaRadio.net Los clásicos del drama radial reviven en este espacio que estimula el pensamiento visual. Les ofrecemos memorables historias inmortalizadas desde el sonido. Edgar Allan Poe, Orson Welles, Alfred Hitchcock son algunos de los autores que escucharemos en octubre. Fonodrama, martes a las ocho de la noche por Bonita Radio. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las diez de la mañana a escuchar el análisis legislativo único. Política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, la previa todos los miércoles a las diez de la mañana por Bonita Radio en línea con tu mundo. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las seis de la tarde en el tapón agarra el popcorn y ponte En Fila. Y regresamos a Puerto Crítico con Marimar y Narváez hablando de escritura, política y otras cosas más como periodismo precisamente. Y Mari, en eso mismo es interesante un poco hablando de hoy. Hoy están pasando muchas cosas en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Se está discutiendo la naturaleza del Estado libre asociado. Por ejemplo, una vez más es el tema central de la discusión. A las cinco y media me parece que Rubén Berríos Martínez va a estar hablándole a la población. Ayer Fuego Cruzado fue cancelado un programa de radio que es bastante escuchado por ahí. Así que están pasando muchas cosas, muchas noticias y en este caso pues las tres tienen que ver con el estatus. Y digo las tres porque Fuego Cruzado ese era el tema principal. Obviamente un tema que ha sido central en el imaginario político desde siempre. Y eso lo sabes tú obviamente también por tu trayectoria política y tu trayectoria profesional como periodista, como escritora, como Marimari. ¿Qué te parece digamos esto? Es decir, en otras palabras, ¿te parece que el tema del estatus debe continuar siendo el centro de nuestra discusión? ¿Qué debe digamos ser lo que nos motive a unirnos para llegar a la decisión que sea y ya? o que también pueden haber otros discursos que nos movilicen políticamente. No sé, ¿qué opinión tienes tú de esto que está pasando ahora mismo y con este digamos énfasis que otra vez ha sido el unitema posiblemente el monotema de las últimas muchas décadas? Porque ya no sé ni contarla. No sé, te escucho. Pues tendría que decirte sí y no yo obviamente yo soy febrilmente independentista y lo seré olvídate yo me muero como viví olvídate de eso y para mí es importantísimo el tema de cómo uno puede llegar a la independencia ¿verdad? Eso para mí es bien importante porque uno vive en una como en un esquizofrenia tú sabes como en unos ámbitos tienes que asumir unas responsabilidades de mucha adultez tienes que pagar tus cosas tus contribuciones trabajar servirle al país o sea tienes que dar unos ejemplos tienes que sabes tienes que luchar por muchas por muchas reivindicaciones políticas tienes que pero por otro lado vives en una infancia política ridícula ridícula así que definitivamente pero sí entiendo perfectamente lo que como en cualquier país la gente no se une ¿verdad? necesario bueno es que no muchos países son colonias como nosotros así que por un lado no tienen por qué reunirse de acuerdo a sus ideas en torno al estatus pero entiendo perfectamente por ejemplo el experimento del PPT el cual sigo muy de cerca y con mucha con mucho entusiasmo este que ellos proponen que la gente se organice de acuerdo a cosas que serían como más me parece que son más no quiero decir naturales pero es más natural que la gente se una por su ideología realmente más que por su preferencia de estatus político porque aquí partimos de que los independentistas son de izquierda pero obviamente eso no es así de simple ¿verdad? eso no es cierto hay muchos independentistas que no es necesariamente de izquierda o que es bastante de centro y nosotros necesitamos hacer unas reivindicaciones sociales y económicas en este país a mí no me molesta que el PPT por ejemplo ¿verdad? porque yo me imagino que a eso es que nos estamos refiriendo bueno definitivamente también está ahí en la pregunta sin duda alguna es una agrupación política que emerge que obviamente no tiene el estatus como su factor principal en su propuesta no es que no diga que el estatus no esté en issue sino que no es esa es su identidad yo no creo que ellos van a poder o sea a mí no me molesta que ellos hayan al contrario me parece bien interesante y que se cae de la mata que la gente se organice de acuerdo a lo que cree a cómo debe ser una sociedad este de alguna forma lo hizo o sea el partido socialista lo hizo también porque aquí hubo una época que había un socialismo bastante robusto dentro de la izquierda que se yo este aunque claro era un partido independentista que no es el caso con lo del PPT pero no me molesta que el PPT se tome su tiempo para tomar una decisión acerca de cómo van a abordar ese problema que siempre va a ser el elefante rosado en la sala de todo el mundo hay quien dice que no es relevante yo sí pienso que lo es pero ellos no tienen que resolverlo de hoy para mañana tú sabes yo creo que cada organización necesita su espacio de reflexión su desarrollarse es una organización nueva ellos tendrán que definir cómo van a abordar eso si lo van a abordar que me imagino que lo van a tener que abordar pero de qué manera lo van a hacer a mí me parece sumamente constructivo tener como que esa alternativa este lo ideal sería que el independentismo ¿verdad? tuviese otro rol en este momento sobre todo en el cual me parece que es tan pertinente pero no ha sido así Miguel un poco siguiendo esa misma línea hablamos de la erosión del periodismo te quiero preguntar de otra erosión la de la izquierda y claro en tu caso pues caramba o sea vienes de un núcleo familiar de personas militantes tienes experiencia de primera mano con lo que implica hacer eso los compromisos los sacrificios la represión a la que se expone la persona que de entrada se opone a un estatus quo a una normalidad siempre abierta a cuestionamiento y que nos ahoga que no nos deja movernos y demás ha señalado el rol de la policía recientemente tienes perspectiva histórica de ese terrible error que ha tenido la policía estatal siendo una especie de cómplice ¿no? de estrategias represivas que ya tú sabes se mueven en distintos lados entonces por un lado o sea ese pasado histórico que entiendes de primera mano que le sigues la pista en el pasado y en el presente tienes ahora mismo también lo que yo llamo los acomodos irrazonables ¿no? de los llamados sectores que todavía se consideran izquierdas o personas que se ven a sí mismos como de izquierda pero que en momentos críticos asumen inmediatamente sería un discurso de claudicación y claro lo visten de muchas maneras el echar parlantismo que tanto hablamos aquí el de decir no pero es que hay que unirnos todos y demás de tu escritura uno sospecha que tú no estás ahí o sea tú definitivamente pones el compromiso adelante y se ve que hay denuncia a una izquierda que pues que no sé que parece ser más alicate del estatus quo que ente de oposición o ente de resistencia o personas con la imaginación de proponer ¿no? rupturas o nuevos comienzos o sea ¿cómo tú ves esa izquierda hoy? volviendo al tema de la erosión y con la perspectiva histórica que tienes como periodista pero también como hija de tus padres y hermanas de tus hermanos y personas que ha visto uno lo difícil que es y las consecuencias que tiene desafiar poderes imperantes ¿cómo tú lo ves? este sí puedo mandar un saludito un saludito a mi hermana Marisol que estuvo aquí recientemente este ella ella estuvo tremenda ese programa estuvo bien bueno pues es que el problema de hablar de esto ¿verdad? que a mí es que cuando uno habla de la izquierda puede cometer muchas injusticias porque en la izquierda también hay mucha gente ¿verdad? y hay muchos sectores entonces ese siempre es un poco el cuidado que yo este o sea me cuesta hablar de una sola izquierda porque hay varias pero haciendo la salvedad de que yo no he estado en muchas de estas organizaciones por ejemplo y de que pues no tengo la experiencia con cada uno de ellos ni nada por el estilo ¿verdad? hablando como único puedo hablar que es simplemente desde mi experiencia y mi perspectiva este sin querer generalizar aunque creo que tampoco me equivocaría si generalizaría un poco porque me parece que es bastante grande el problema yo a veces a veces pienso que que hay un gran problema hasta de personalidad tú sabes en en muchos sectores independentistas problemas de autoritarismo o sea creo que si el independentismo ha fracasado como yo creo que ha fracasado en este momento histórico ¿verdad? que no significa que no haya tenido muchos muchas 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 victorias en un pasado y que no pueda tenerlas en el futuro pero este fracaso del presente de que se nos de que tengamos este momento ahora mismo por ejemplo y nadie pueda ni siquiera convencer a nadie de que la independencia es una opción real ¿cómo es esa opción? o sea porque no es el discurso este patriótico de la puertorriqueñidad que estuvo muy bien en su momento pero ya no es eso pues si ya todo el mundo sabe que puede ser puertorriqueño y que lo vamos a hacer y que lo somos o sea eso ya no es un non issue que se yo como dicen los muchachos ¿verdad? hablando de ellos así no es que dicen un non issue este pero pero hay uno yo creo que que ha habido una un un acaparamiento de la ideología de las pocas estructuras organizaciones independentistas que existen tú sabes Miguel cuando tú hablas de 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 la expulsión ¿verdad? de cierta de cómo el país te expulsa yo a veces no puedo conectar bien con esa porque no ha sido yo creo que es que no ha sido mi experiencia es que yo tal vez he vivido siempre un poco expulsada o en la o en la expulsión o sea que tal vez no conecto desde esa dimensión del país pero si conecto desde la dimensión del independentismo yo siento que el independentismo nunca me ha nadie me ha votado de ningún sitio pero si yo me he sentido expulsada expulsada porque no quepo porque hay unas los estilos son de tomar las decisiones por allá en una barra casi siempre o en un friquitín o en una reunión vamos a hacer un poquito más ¿verdad? en una reunión el X o la que sea pero entre dos o tres hombres toman ciertas decisiones a las cuales todo el mundo se tiene que atener y creo que viven en el pasado viven en la melancolía de los grandes logros de los años 70 lo cual no significa que no amen al país o que no quieran o que no o sea no significa eso yo no paso juicios sobre eso porque no tengo energía para ello pero pero un movimiento que se nutre de ese tipo de de líderes entre comillas yo no no va a tener futuro y me tú sabes es no es no es ni siquiera el asunto de que te tienes que retirar e irte para tu casa porque yo creo que los viejos tienen un montón de cosas que aportar a este país a mí ¿verdad? la sabiduría de la gente mayor es muy importante para cualquier proyecto político pero no han sabido no han sabido ceder un espacio no es irte es ceder un espacio y es permitir unas otros pensamientos el discurso siempre es otro el discurso es que quieren muchos jóvenes que vengan a brindarle dinamismo a todas estas organizaciones moribundas pero en mi experiencia cuando esos jóvenes van y presentan sus posturas y tratan de empujar ciertas cosas siempre se les expulsa y nadie no es que los voten pero se les expulsa se les regaña se les cierra las puertas se les trata paternalistamente incluso o sea incluso de invitar a jóvenes a dar un discurso y presentarse con un borrador de un discurso este es el discurso que tú tienes que decir tú sabes entonces que uno puede tú sabes entonces tienen ciertas instituciones me parece que secuestradas o por lo menos ¿verdad? ciertas estructuras importantes que ha creado el independentismo o sea por más pequeñas que sean eso es lo que tenemos pues eso es lo que tenemos debía de ser más abierto debía de ser tú sabes más participativo vamos a atraer gente ¿por qué vamos a expulsar gente? si lo que queremos es atraer gente este así que pues en ese sentido yo no veo mucho ¿sabes? ¿qué uno puede hacer? Vale y te escucho y yo creo que das en el clavo das en el clavo y en parte o sea por un lado y Miguel ha hablado de esto muchísimo a mí a veces me no me gustan los análisis generacionales sin embargo cuando uno ve la realidad en Puerto Rico uno a veces se da cuenta que hay algo ahí o por lo menos parecería que hay algo ahí digamos que esto lo vemos en todas partes como una generación tal vez la generación que fue joven en los 70 o medio mayorcita ya en los 70 no han querido salirse de sus espacios no lo vemos nada más en el independentismo pero tal vez en el independentismo donde más agudo se siente tal vez por ser tan tan pequeño en relación en otras instituciones y demás por eso es que yo me reía no por faltar respeto ni mucho menos cuando digo Rubén Berrío le va a hablar al país no es María de Lourdes la que le va a hablar al país que es la candidata al fin y al cabo del partido independentista puertorriqueño y que muy bien podría hacer un discurso al país sobre la situación que se está discutiendo en el Tribunal Supremo en los Estados Unidos y probablemente mucho más articulada sin dejar de reconocer que Rubén Berrío siempre ha sido muy articulado ¿no? El Fuego Cruzado también representa digamos de alguna manera un monopolio de una discusión de unas generaciones que también han estado ahí muy presentes con todo el cariño que se le pueda tener a unas ciertas personas etcétera y un poco eso uno lo sigue viendo y lo sigue viendo y me parece que es fundamental la necesidad precisamente de abrir espacios de abrir espacios ya sea a través del internet como tratamos de hacer aquí u otros medios también cuando uno ve todo lo que está pasando de la gente siendo votada en los medios periodistas y demás pues también uno dice pues caramba es el momento de uno abrir otros espacios para cambiar el discurso para cambiar el discurso imagínate eso que tú has dicho literalmente ya con un discurso específico y que te escriban un discurso cuando tú eres un joven o una joven que va a decir algo pues eso es bien bien revelador lo que acabas de decir ese tipo de cosas me es fundamental y es fundamental también que tú lo escuche el PPT en el sentido de que y no estoy tirando piedras ni mucho menos sino que cualquier organización emergente tiene nos parece a mí se exige los tiempos lo exigen y la manera en que queremos hacer política exigen que haya mucho más horizontalidad en la toma de decisiones que la democracia sea real que haya participación real inclusividad real porque si no pues entonces otra vez estamos predicando la fe en no y eso es un problema olvídate tú de calzoncillos eso no ok tenemos cuatro minutos bien eso no significa que yo no tenga una simpatía tú sabes por la propia María de Lourdes de Santiago tengo simpatía este tengo sentimientos encontrados tú sabes yo yo creo que ahí pudiera haber algo tal vez ahí pudiera haber un relevo yo sé que mucha gente dice que que ella al igual que Dalmau son clones de Rubén Berrío lo dicen lo dicen lo digo porque lo dice todo el mundo a mí me lo dice todo el mundo este eso no es solamente en el PIB que ocurre eso pasa en otras organizaciones más pequeñas este que exige cuando entra alguien joven es porque tiene que tiene aunque no quiera si quiere estar ahí y tomar un espacio tiene que responder a a esos estilos y a esa ideología que verdad que para mí es de los años 70 sin menospreciar que fueron tremendos años de lucha pero ya no son los años 70 o sea ahora son 2016 este pero pienso que he visto en María de Luz de cierta evolución fíjate en los últimos años este no sé o sea que eso no significa que no me entusiasme yo no creo mucho en elecciones ni nada de eso he votado muy pocas veces en la vida y no me gusta votar este así que no quiero pero no significa que uno no esté atento a lo que pasa en el territorio electoral y que te pueden animar ciertas cosas me anima muchísimo la candidatura de Amarilis Pagán por el PPT la de Bernabé yo creo que Bernabé ha sido tremendo en el discurso nada más electoral ha elevado ese discurso a otro nivel tú sabes este pero que te iba a decir que no sé qué dirá Rubén Berrios hoy pero si algo hay que adjudicarle que él siempre siempre dijo que esto iba a pasar o sea que que desde allá se iba a decidir que desde allá era que iba a decirnos o sea que a lo mejor lo que quiere decir es yo se los dije no sé no sé no sé este no sé pero pero es muy triste es muy triste porque porque es la única solución que yo veo verdad para salir de la infancia política en la que nosotros vivimos porque yo todavía soy de las que pienso que la independencia es la salida digna a esta situación tú sabes yo no puedo concebir otros inventos y otros embelecos porque eso para mí no es respetable ¿entiendes? este uno se gobierna a sí mismo y ya y lo demás no no es una entonces es muy triste porque este momento era tan es tan y tan importante para los que somos independentistas poder poder presentar una opción real de independencia y y eso no ha ocurrido y no es que no ha ocurrido en los últimos 10 años es que no ha ocurrido en las últimas décadas tampoco ¿entiendes? definitivo y no digo más porque Miguel sí quería escucharte hablar de de feminismo Mari que es otro tema que te ocupa mucho en tu escritura y es otro espacio donde también se ve la el conflicto intergeneracional o sea de voces jóvenes que quieren entrar y demás y se encuentran con bloques monolíticos tú trabajas un feminismo muy particular en tu escritura no es panfletero no es no es anti-hombre se sale quizás de los blancos y negros esto con los que a veces las luchas quieren retratarse cómo te posicionas tú como feminista contemporánea digamos no alguien que tiene que repetir o reproducir viejas preguntas viejos discursos viejas preocupaciones cómo cómo es tu feminismo dentro de una lógica y de un espacio contemporáneo sí creo que eso mismo o sea das en el clavo porque es una de las grandes pasiones de mi vida realmente aparte de la escritura el feminismo pero el feminismo pues como posibilidad de vida ¿verdad? para las mujeres de nuestra generación y las que vienen detrás que ya que son un montón ya también este y sí con el con el feminismo me pasó primero que es algo bastante son cosas que nacen bastante de la de la biografía de uno ¿verdad? este son como búsquedas existenciales bastante centradas en uno ¿no? en su experiencia yo por el lado de mi mamá éramos una familia de mujeres todas 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 mis hermanas somos tres hermanas mi mamá eran tres hermanas también mis tías tuvieron mujeres tú sabes este entonces era como empecé tratando de buscar tratando de entender las contradicciones de mi propia madre que era una feminista bien contradecida este tratando de entender entender muchas cosas entonces me pasó como me pasó por ejemplo con el nacionalismo la primera vez que yo me puse de verdad a leer los discursos de Pedro Albizu Campos yo estaba espantada bien espantada este y yo adoro Albizu Campos tú sabes ahora yo soy super pro Albizu Campos pero oye eso no es fácil ¿sabes? entender esa esa mentalidad cuando yo empecé a leer aquello y a tratar de imaginarme en qué contexto podía haber ocurrido una cosa tan atroz como enviar gente a que muriera a la fortaleza o sea Griselio Torresola morir en clase en la casa Blair por qué o sea y a cuenta de qué o sea por un acto casi simbólico como que y aquella cosa tan tan bueno con el feminismo me pasó igual yo empecé a estudiar el feminismo y yo digo pero por qué esto es así tú sabes por qué qué violento este y qué loco o sea porque hay unas feministas verdad que que hablan de la segregación de que las mujeres de envivir con las mujeres y qué sé yo y otras las feministas radicales y unas feministas que hablan de que de que el acto sexual siempre es un acto de colonización y tú sabes y yo decía diablo pero esto es el feminismo que yo tengo que claro después yo entendí verdad después yo entendí yo creo que todo eso fue necesario y y mis respetos por todas esas mujeres que 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 fueron bien radicales en su momento todavía las hay feministas hoy día que tú sabes que su guerra es contra la pornografía yo no puedo ponerme a la pornografía yo soy una persona que pienso que de verdad la mujer puede hacer con su cuerpo lo que le dé la gana tú sabes este cuál es el problema yo puedo estar en contra de la pornografía infantil pero pero quién soy yo para decirle a una mujer y obviamente contra el tráfico de mujeres y todo eso pero de manera voluntaria es otra cosa pero exacto este así que pues me pasó eso entonces sí yo quiero quiero yo no sola hay otras personas igual que yo que queremos un feminismo este para la vida tú sabes y un feminismo para la vida que nosotros queremos llevar y un feminismo para el amor y para y para la construcción de una sociedad de equidad tú sabes así que con eso vamos una pausa y regresamos a Puerto Crítico disculpa ecos e iconos es un espacio de amenas entrevistas hacemos un retrato radiofónico a los exponentes del teatro la danza el cine la radio la televisión el performance e internet conversamos y a la vez documentamos de dónde surge una idea su desarrollo trascendencia y relevancia escuche a los ecos e iconos de la cultura todos los sábados a las 2 de la tarde por bonitaradio.net hacemos análisis en serio entonces yo creo que en ese sentido los compañeros vieron la puerta abierta a decir pero espérate este es el que habla de tanta moralidad y dentro de ese mismo contexto está haciendo todo lo contrario yo siempre he dicho que ojalá Tomás Rivera Chatz nunca tenga poder porque puede ser que él reúne todas las características de un dictador de un dictador pero la ves en broma tú sabes que con cosa salió en el clóset para mí siempre estuvo fuera pero ella vivía como en una vitrinita pero porque tú dices eso Cucusa estaba como el que le pega el cuerno en el barrio que es el último que se entera aquí nadie se salva hoy el punto eres tú lunes a las 7 de la noche por bonita radio y regresamos a Puerto Crítico con Mari Mari Narváez hablando de escritura política periodismo feminismo y otros temas Mari Mari en tus escritos un poco también siguiendo tus columnas estuve 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 yo no te leo desde hace años pero en estos últimos días he estado concentrado leyendo varios años de tus columnas en tu blog en el blog y me llamó mucho la atención en una de las columnas que dices que recoges o digamos coleccionas noticias notas sobre suicidios en Puerto Rico o algo parecido y me llamó mucho la atención porque eso pues no lo hace cualquiera es un tema que no me parece que está demasiado presente en la literatura en Puerto Rico ni siquiera en la historia en estudios históricos en Puerto Rico tal vez me equivoco sin embargo si es una práctica cada vez más común en Puerto Rico y obviamente hay conexión desde la sociología uno puede argumentar que la crisis también la violencia estructural también pare obviamente violencias de diferente tipo incluyendo obviamente la tasa de suicidios que se puede leer desde diferentes maneras como violencia hasta decisiones de libertad etcétera hay muchas maneras obviamente de interpretar esto de acuerdo al contexto sin embargo me llama mucho la atención y sé que junto a tu hermana también en tus escritos y hablo de tu hermana porque la tuvimos hace poco y tú la saludaste saludos Marisol saludos el tema de la ausencia y de la muerte específicamente de tu madre también está ahí en el trabajo de ella pero también un poco esa reflexión está ahí presente dos cosas te quería preguntar una un poco pensando en tu madre y en tu padre tú has escrito sobre las memorias digamos has hecho algunas columnas refiriéndote a ellos y demás y creo que en un momento estabas pensando o todavía está ese proyecto por ahí escribir un libro al respecto y dos si dentro de tus escritos también una manera de interpretar lo que haces Miguel habló de la esperanza es y estabas hablando de un feminismo para la vida es también precisamente la escritura como una manera de ayudar a vivir ahí lo dejo para que no te tire nada la experiencia de la muerte yo siempre en el último libro también hay un texto que realmente es un cuento no es una columna pero está en el libro este de columnas que acabamos de publicar y yo lo digo que estoy obsesionada con la muerte que lo estoy la muerte de mi madre fue una experiencia sumamente revolucionaria para mí o sea yo la experimenté con ella y yo le tenía mucho pánico a la muerte antes de eso a nivel de que yo tenía mucho miedo de encontrarme sola con mi mamá el día que ella muriera pero finalmente cuando ella murió fue una de las experiencias más bellas de mi vida de mi vida este ella murió frente a todos nosotros frente a toda la familia y yo me di cuenta de que la muerte era una cosa bien revolucionaria bien lo entendí como yo me sentí que yo estaba como en un parto pero al revés tú sabes pero cuando alguien muere es un proceso bien difícil también físicamente o sea están dejando de funcionar tus órganos eso es como yo lo veía como un parto al revés tú sabes en vez de nacer pues estás muriendo pero requiere de la misma ayuda que requiere un parto es una es una cosa que físicamente conlleva mucha energía para la persona y tú tienes que ayudarla esa persona está dejando de funcionar su cuerpo entonces al mismo tiempo fue tan bello tú sabes este entonces eso tú sabes fue una fue una experiencia pues muy transformadora y desde entonces no he podido parar de escribir sobre la muerte pero claro obviamente sí es un acto de amor no es la muerte verdad es algo funesto obviamente pero pero la muerte es una cosa bien natural para lo cual nosotros tenemos que prepararnos tanto como para la vida este es parte de la vida y y entonces nada no no he podido dejar de escribirle eso eh desde distintas perspectivas en el caso de los suicidios sí yo como que por mucho tiempo coleccioné algunas historias policíacas de estas de los suicidios pero era eh cuando sale una noticia de esas es tan parca sabes no te dicen nada cerca de de nada lo que te dicen es donde ocurrió quien es la persona que se yo y a veces solamente hay un detalle que tu dices wow esta mujer cogió a su bebé y se tiró por un balcón un bebé de un año ella y su bebé pero tu no sabes las circunstancias ni nada te lo ponen en los medios como si fuera una cosa bien apartada aislada por allá una situación de una persona una familia de un ser humano pero realmente tu sabes que hay unas complicidades tu sabes sociales que es que nosotros no hacemos no hemos construido una sociedad para la vida o sea que que no es un acto aislado de una persona ya es algo que a mi me compete y no no puedo conocerlo porque no me dan los detalles yo no o sea es difícil comprender la situación de cada persona que se suicida porque se suicida y segundo porque es como un tabú tu sabes es como un un misterio y es un tema del que no se habla prácticamente y si se habla se habla en unos términos bien un lenguaje bien bien genérico y bien parco y bien pues todo el mundo con miedo a meter la pata o a decir algo que no debe decir pero lo que lo que quiero decir es que realmente si hay una hay una responsabilidad compartida este y yo creo que eso es lo que me atrae particularmente de eso sobre el libro no yo no estoy haciendo un libro sobre mi padre ni sobre sus memorias ni me interesa nada de eso lo que pasa es que yo escribí un yo quería cuando él murió yo quería escribir sobre sus gestos sobre yo quería hacer como un retrato escrito de él para no olvidarme de las cosas que lo hacían un ser humano particular ¿verdad? o sea de sus cositas este pues como hacer un retrato pero como yo no dibujo pues escrito entonces yo publiqué un borrador de eso porque me lo estaban pidiendo muchísimo en claridad y en 80 grados y en todos lados para uno de los de las fechas de su natalicio o algo así y yo pues tú sabes hice un borrador y se los di pero si eso es un trabajo que después lo trabajé un poquito más y que se pero no es un libro es una pieza que la hice realmente para mí como hago muchísima este para yo no olvidarme de eso de esa manera que él tenía de caminar de cómo le temblaban las manos tú sabes esas cosas que con el tiempo Miguel un minuto cerramos rapidito en tiempos de crisis ¿cuál es la función? ¿cuál es el rol de los escritores y los periodistas? o por lo menos desde tu perspectiva bueno bueno entre muchas este definitivamente yo creo que desmitificar yo creo que por ejemplo lo que tú haces tú sabes este que no es solo desmitificar tú sabes es destruir como tú dices tú sabes es destruir y y volver entonces a hacer o sea destruir para crear un análisis nuevo para crear para eliminar las falsedades la 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 las mitologías pero también las perversidades tú sabes que hay alrededor de cada una de esas mitologías porque la ignorancia es muy distinto de la perversidad y yo creo que en esta sociedad que hemos construido hay más perversidad que que ignorancia o incluso desidia que la hay pero este yo creo que ese trabajo es importantísimo y tú eres a lo mejor probablemente eres el master child de eso pero pero desmitificar tú sabes desmitificar y y confrontar y yo creo que desafiar tú sabes yo no cuando yo escribo fíjate yo soy una miedosa en mi casa y todo este cuando estoy sola cierro las puertas y todo pero a mí no me da ningún miedo escribir y yo voy a escribir todo lo que tenga que escribir contra quien tenga que escribir y mientras mientras más arriba en la autoridad esté como que más me alimento pues que así sea destruyamos destruyamos para construir y sobre todo esos que están arriba y que siguen estrangulándonos ese capital financiero esas metrópolis esas fuerzas digamos que nos permiten vivir en un mundo más justo y libre muchas gracias Mari Mari por estar con nosotros gracias por estar con nosotros Sixto Ortiz nos vemos la semana que viene en Puerto Crítico Miguel un abrazo allá en Sidney Australia gracias a ustedes gracias un abrazo Miguel esperamos verte pronto ya te veo un beso escuchas Bonita Radio síguenos en las redes sociales facebook.com diagonal Bonita Radio y participa del Trif Chat y Creatividad Boricua 101 en Twitter bonita-radio en línea con tu mundo